que se ha suicidado. Ricardo, adelante con el reporte. Gracias, Ceci, a todos los televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, lamentable, en el barrio Santa Bárbara de Taulaveco, Mayagua, se ha tomado nota de levantamiento una persona que se ha suicidado ahorcándose. Franklin Noé Velázquez Puesto, 30 años de edad. Repetimos, Franklin Noé Velázquez Puesto, 30 años, originario del barrio Santa Bárbara, Taulaveco, Mayagua, y residente de San Pedro Sula Cortés. Según la versión de la señora Donatila Rivera Hueso, madre de la víctima, manifiesta que hace cinco años la víctima se encontraba en tratamiento por esquizofrenia. Y ese día, pues lamentablemente, él se encerró en su cuarto y pidió solamente el medicamento. Al momento de que ella notó que era demasiada la ausencia de su hijo, decidió ir al cuarto y lamentablemente lo ha encontrado ahorcado. Con este informe lamentable desde el barrio Santa Bárbara de Taulaveco, Mayagua, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.